El siguiente testimonio también es el de una mujer que llegó al SAP con una impactante historia. En este servicio logró sentirse escuchada después de una dura experiencia. Una noche de 2015, volviendo a casa de las fiestas de Basauri, sufrió una brutal agresión. Los hechos que de alguna forma marcaron tu vida ocurrieron hace ya siete años. ¿Qué pasó aquella noche? Yo venía de unas fiestas, era la madrugada del sábado al domingo, y me quedé dormida según me subí en la estación, me quedé dormida en el tren, y me pasé de la estación donde me tenía que bajar, me pasé. Y dije, bueno, pues me confundí de estación, pues me doy la vuelta, y cojo el tren y vuelvo a mi casa. Y cuando me doy la vuelta, pues aparece un chico negro, un negro mulato, y de mi misma edad y de mi misma altura, más o menos. Y ya vi que tenía intenciones de hacerme algo. Se acercaba a mí, se iba acercando, se iba riendo. Le di el teléfono, le di el bolso, y nada, cogió el bolso, lo tiró al suelo, así, y se empezó a reír. Y ya vino hacia mí. Y ya, claro, cuando vi que venía hacia mí a pegarme, pues yo cerré los ojos, porque ya dije, jo, viene y no puedo ver esto. El primer empujón fue el fuerte. Me empujó y yo estuve metros, metros por el suelo, o sea, moviéndome a rastras del primer empujón. O sea, sentí una fuerza brutal, bueno, me hizo un daño brutal, y ya, ya dejé de sentir. O sea, ahí ya fue un chip de la cabeza que me dijo, o sales de aquí o te va a matar. Tú esa noche te defiendes de tal manera que te deja secuelas que todavía hoy estás sufriendo. Sí. ¿Cómo peleaste? ¿Cómo te defendiste? Pues realmente no me acuerdo exactamente de toda la paliza con detalle, pero eso, sobre todo eso, que yo estoy todo el rato intentándome escapar. Yo no sé si recibo los... No sientes dolor, o sea, quitando el primero ya dejas de sentir, no sientes nada de dolor, pero absolutamente nada. Y entonces los golpes, yo veía, por ejemplo, como lo pasaba la cabeza por bordillos, así, y veía eso como tenía toda la gravilla por la cara, por el cuerpo, todo. Yo notaba los golpes, pero exactamente, yo no sé si yo solo esquivaba los golpes, pero sí que me escapaba. Todo el rato era escaparme. Y peleas de esa manera para salvarte, que te quedas sin voz, tienes un esguince, y aún así consigues salir. Sí. Tras denunciar el caso, semanas después, se encuentra a su agresor en un autobús. Llama nerviosa a la policía y lo sigue hasta el portal donde finalmente es detenido. Pero las pruebas no son concluyentes y su agresor queda en libertad. En tu caso, el agresor no fue condenado por falta de pruebas. ¿Cómo te afecta a ti esa falta de condena? Sobre todo me fastidió la falta de pruebas. Entonces a mí, como de antemano, ya me dijeron que esas pruebas meses antes del juicio no las había y que iba a perder el juicio el 98% de posibilidades. Ahí fue cuando me dio el palo, porque yo contaba con esas pruebas. ¿Señiste que el sistema te había fallado? Sí, como que sí. Sí. Si hubieras sabido a todo lo que te tenías que enfrentar, no habrías denunciado. Piensas tirar la toalla, sí. Dices, no puedo más. Es que no tienes fuerza. Es que date cuenta que tú no estás en ese momento bien. Estás con todo a la vez. Estás con el tema policial, con el tema judicial, con la espera del juicio, que es como un examen de oposición, que lo tienes ahí, 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 y lo tienes todo el día en la cabeza. Y encima le vas a ver, sabiendo que le vas a ver. O sea, es una presión lo del día del juicio que se hace una montaña. Y luego que tú no estás bien psicológicamente para hacer todo eso, todo a la vez. La primera vez que vas al SAP es donde te sientes como víctima. Te sientes comprendida, te sientes entendida. Porque incluso las veces que has tenido que ir al forense a dar las cosas, por ejemplo, pues te chillaban y te cuestionaban. Y yo no esperaba ese trato. Entonces, cuando tú llegas al SAP y ya de entrada es, sé cómo te sientes, te comprendo, te voy a ayudar, mírate, toma el abogado. O sea, de la que llegas, toma el abogado. El abogado te va a explicar, te va a explicar, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, te van a llegar cartas, tú me llamas, yo te explico. Hoy no soy víctima, ¿no? He sido, pero hoy no. Hay un antes y un después. Te ilusiona poder hacer las cosas por ti misma, ¿no? Y hacer todo tú sola, porque ahora es como que todo lo quieres hacer tú sola. Es como esa satisfacción, ¿no? De, bueno, a lo que he llegado.